esta que es piña no espera espera sin más que salgan pero mira porque estás todo está en cuadritos ahora va a ser más fácil dijo y luego hacemos el durazno y todo espera ahora vamos a hacer puras frutas de lata pera y mixteada con uvas verdes durazno entre las piñas son peras también vamos a hacer una picada porque vienen enteras que es durazno ese no pero así es durazno ahora está chiquito ahora todo va a ser más fácil nomás abrir las latitas y le vamos a dejar que se escurra así que es piña ah de todo mixteo mixteo para que lleve de todo y solas de una para que lleve más ahora se acepta más más fácil estas fueron las que estas fueron las que compré estas fueron las que necesitar este ah este bien no vamos a necesitar este las que se escurran bien todos pues de ahorita que se escurran bien todos una picadita una picadita porque si se hagan más chiquitas luego van a quedar todos pedazos de fruta grande si 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 mira porque no se lo he hecho acá afuera se lo que te iba a decir hace rato pues de que vean y aquí tenemos las que las vamos a poner para tener donde cuáles son mira y aquí tenemos los mini bombones miren ahí tenemos los mini bombones te la vamos a echar y aquí tenemos la crema miren miren aquí tenemos la crema tenemos la crema que vamos a usar para para las frutas miren y te vamos a enseñar cuando las estamos echando ahora si que la vamos a vaciar vamos a vaciarla para que se para ir mirando cuánto vamos a tener ya la tenemos aquí y aquí está haciendo la crema y aquí está haciendo la crema y aquí está haciendo la crema y aquí está en la crema miren y aquí está en la crema miren y aquí está en la crema miren ahora sí que nos faltan que nos falta el chile chan a los 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 bombonines lucas ahora sí que ya le vamos a echar los bombones puros blancos porque que no los escojan para que no estén escogiendo que quiera de colores y ya se lo has hecho aquí vamos a echar se nos olvida el nombre de como se llaman pero ya les enseñamos la foto vamos a echar las pasas también pasas para que agarre el sabor y lucas los esperamos lucas está quedando todo ahora sí le mandamos un saludo para los del jato y la concepción para los de cedral vamos a picar la nuez la segunda bolsa para que quede bien hasta para ese granizo con el que cayó en la mañana parece que ya va quedando el guiso no no miren la haypa que haypa que la está mirando cerca es como se miran ¿Cuál es el asunto? Échale Aquí tenemos las nueces, miren, le vamos a poner las nueces también Échale una vuelta para que Échale palolás para que se revuelvan En lo que se cose, miren Y son nueces que nos vemos juntando Nueces de los parques de Dallas A ver si no vienen a la ciudad porque dejamos las ardillas y nueces Y ahorita les vamos a mostrar cómo se Cómo se comen A la vuelta y vuelta, vuelta y vuelta Ya está Salada de frutas y ahí les vamos a enseñar el video Gracias por seguirnos, mirar nuestros videos Y ahora les estamos enseñando Espero les guste y hay un comentario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!